Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Sé que te tengo él chulao Cuando te bailo así pegay Te vas conmigo obligao Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Te conozco Pero me gusta Si bailamos pegados Bien acaramelado Te conozco Pero me gusta Si bailamos pegados Con los ojos cerrados Víctor el nazi Esta noche está que quema Dale fuego ya Cierra los ojos Siénteme Déjate llevar Sé que te tengo Enchulado Báilame pegados Sigue el movimiento No pierdas el tiempo Llegó el momento De guayar Te conozco Pero me gusta Si bailamos pegados Bien acaramelado Te conozco Pero me gusta Si bailamos pegados Con los ojos cerrados Esta nena Te han atongado Y te tiene Alborotado Vente conmigo Y no seas tan guillado Sé que te tengo Demasiado pillado Cuando yo te guste Siente el amor Tal vez yo aprender Sin parar Sigue el movimiento No pierdas el tiempo Llegó el momento De guayar Santa Belinda De los amores Hasta la de los increíbles Reina de los amables Sin el sapito Encantado Te pido Me hagas el milagro Para que también Se enculen conmigo Y mi nombre Lo llegue En tatuada Amén Venga Apresar Sigue bajando Con los ojos cerrados Te conozco Pero me gusta Si bailamos pegados Tiene acaramelado Te conozco Pero me gusta Si bailamos pegados Con los ojos cerrados Sigue bajando